Saludos a todos, bienvenidos una vez más aquí al canal gente y hoy estamos aquí en una nueva batalla uno contra uno sin camiseta en clasificatoria con el bueno de Ickith Klaw liderando a los Skaben contra los Elfos Oscuros Hacía tiempo que tenía ganas de sacar al bueno de Ickith con su rueda mágica, ha hecho pole en los entrenamientos libres el buen secreto de cada piloto, bueno de todo buen piloto Skaben, de fórmula de fórmula Plaga Skaben es ir hasta arriba de pie de la bruja como no puede ser de otra manera Ickith Klaw, aquí lo tenemos liderando a nuestro ejército después de mucho tiempo sin traerlo por el canal, en la rueda de muerte, una de las monturas disponibles para este personaje, con el demonio de las tormentas, el orbe de latón huracán disforme y el rayo disformidad acompañándole, pues bueno, su guardaespaldas uno de sus guardaespaldas favoritos, aunque cierto que la tendencia siempre es porque los personajes asesinos, Skaben son personajes en calidad-precio extremadamente buenos y por eso suelen ser la opción habitual el caudillo te ofrece otra serie de cosas, no es un personaje algo más tanque, protector, habilidad de guardián ya lo sabéis, más pegada, pero bueno al final en calidad-precio por los debufos las capacidades que ofrece el asesino suele ser la opción más viable y la opción más común pero, bueno, tenía ganas de llevar otro tipo de personaje con una montura diferente además es el mecánico de la rueda de muerte si se jode, le puede llevar al... a reparar, le puede cambiar las ruedas en cualquier momento bueno, vamos con partes del ejército un ejército que tiene bastantes cositas diferentes tiradores de nativ buboe dos unidades de... en general de Jeff Ziles entre ellas la de renombre una garrapulta tenemos tres unidades de monjes de plaga aquí están nuestros queridos amigos los monjes están un poquito separados del resto del ejército porque incluso para los estándares de higiene donde escaben, pues esta gente, pues, no debe ir muy, muy ducha a la campa de batalla y tenemos también corredores de sombras acechantes nocturnos con veneno y, bueno, esclavos escaben pues, para rellenar un poquito, ¿no? para tapar agujeros, ¿no? como dirían ciertas personas cuando les toca la batería lanceros esclavos... eh... esclavos lanceros esclavos no, lanceros, de hecho no estos son lanceros del clan, no, perdón estos son lanceros normales esclavos son normales sin lanzar, sin nada son estos de aquí de la primera línea eh... así que bueno esto sería un poco todo mi ejército falta una unidad efectivamente me falta la unidad de ratas globo con veneno es una unidad que siempre está bien tener alguna aunque sea en el ejército porque aunque solamente sea para perseguir unidades que han huido cosas así pillar algo de improvisto que pueda estar descolocado del ejército rival que sea vulnerable al ataque de estos rabiesos mastines con eh... sus dientes de pie de la bruja pues, eh... está bastante bien pueden salir bastante rentabilitos esta gente enfrentamos un ejército de elfos oscuros el cual pues tiene caballería bastante caballería, de hecho bastante movilidad jinetes oscuros varias unidades, creo que tres dos unidades de caballos gélidos unidades de corsarios que son relativamente rápidas por cierto, el mapa es el Pozo Infernal para el que no lo sepa un mapa tochísimo bastante bonito los escenarios de fondo eh... corsarios de la arca negra pues polivalentes, ¿no? disparo MLS pueden llegar a meter y no hacerlo del todo mal sobre todo si tienen que entrar a alguna zona donde haya unidades de proyectil de los escáven pueden meter presión adicional eh... reforzando algún alguna incursión alguna internación, ¿no? ahí en en la defensa escáven en la maraña escáven que suele haber cuando hay artillería pues no están del todo mal ahí están los caballos gélidos varias unidades de estas también tenemos espadas marchitadoras baratitos simplemente pues unidades que que van a superar a los guerreros del clan generalmente en un uno contra uno y que bueno que en calidad precio pues en este matchup pues tampoco están del todo mal ¿no? son bastante superiores estadísticamente a la media de tropas escáven de un precio similar y con la destreza homicida pues se vuelven todavía más fuertes por cierto le he tirado la primera carga del demonio de las tormentas que se ha estampado contra este árbol de aquí así que he perdido una de las habilidades más potentes que tenía eh... Iquith que por cierto luego pensando después de mucho tiempo claro sin utilizarlo y tal pues había perdido totalmente el punto de vista de cómo es la sinergia perfecta para Iquithclaw tú realmente lo que tienes ganas de hacer cuando juegas con Iquithclaw es claramente tirar primero el huracán disforme contra o bien la mantícora o contra el general que va en dragón una hechicera suprema del saber de fuego le tiras el huracán disforme y una vez están quitos le tiras el demonio de las tormentas junto con algún que otro combo de proyectiles y eso te garantiza hacerle mucho mucho daño el demonio de las tormentas es una habilidad que si te da te destroza una buena cantidad de vida pero generalmente lo más difícil es que te dé no te lo esquiven que a lo mejor pues como habéis visto algún elemento del terreno incluso aunque este general va volando pues estos árboles que son relativamente altos pues pueden impedir que impactes propiamente contra el objetivo deseado entonces la sinergia siempre óptima pues va a ser tirar el huracán disforme y después pues tirar el demonio de las tormentas es lo que quieres hacer cuando juegas con Icky's Club además tenemos la versión de la rueda que es relativamente rápida se va a encarar rápidamente a donde sea ahí las catapultas pues fallando bastante como siempre sabes que un día tienen el día otro día pues no lo tienen matamos de vez en cuando a alguno tiramos al suelo de vez en cuando a otros y aquí pues la primera incursión de los jinetes oscuros pues bueno se salda con nuestro caudillo con nuestro querido Icky's pues también haciendo gala de que él también puede ser muy rápido y tan rápido como se incorpora esa internada por la banda como si fuera el fútbol de los jinetes oscuros pues también Icky's puede responder con la misma rapidez aquí pues también vamos a tener que ir tapando incursiones pues al final el tema de la mantícora y las opciones voladoras siempre van a ser difíciles de sujetar así que ahora lo que vamos a hacer es ahora si tiramos fijaos aquí lo bueno que hubiera sido tener el demonio de las tormentas disponible para focusear a la hechicera vamos a meterle una buena ráfaga con los jezails también con con lo que podamos si estamos al alcance de los acechantes nocturnos con veneno los correos de sombras que tenemos por aquí por cierto les había dicho a lo mejor no es que es un ejército con tantas cosas que ya se me había olvidado hasta lo que hasta lo que llevaba bueno pues aquí también tenemos estas unidades entonces pues para hacer un poco más de combo pues también tenemos estas estos proyectiles de corto alcance pero que tienen bastante buen daño entonces aquí podemos aprovechar para hacer bastante bastante buena labor y como veis pues nuestros mastines nuestras ratas lobo cierran un poco el cepo que hemos utilizado aquí se quedan un poco ancladas estas unidades con los lanceros esclavos con con los lanceros con los lanceros con los esclavos escaven y ahí pues podemos conseguir que se les vaya a enamorar muy rápidamente ¿no? con la superioridad numérica conseguimos que estas tropas que son caballería rápida básica pues tampoco tienen mucha solidez moral y podemos lidiar con ellas rápidamente entonces hemos detenido la incursión de esta gente hemos detenido el avance y sobre todo que caigan encima de los Jezai así que ahora estamos aquí esperando con la rueda de muerte y con el caudillo en cuanto baje cualquiera de estas unidades pues vamos a lograr hacer bastante bastante pupa aquí como veis pues echamos ya estas tropas se nos tiran encima de los tiradores de una tipo y de los Jezai con lo cual ahora pues X-Claw tiene que ir con su querido amigo el guardaespaldas fijaos el putazo que le mete ¿no? ahí intentaba dar un puñetazo a la nuca ahora se le tira encima con el RKO y desmoralizamos la mantícula bastante rápido no sé si nos acaba de caer aquí un buen una buena cabeza ardiente pero eso no quita que vamos a seguir disparando bastante nos queda también un aliento nos hacen bastante daño sobre todo esta unidad de monjes de plaga queda totalmente mermada estamos esperando aquí también la incorporación de los caballeros gélidos intentando responder ampliar un poco el círculo también con algunas unidades ¿vale? para que no nos metan la presión tan rápido pues estamos persiguiendo algunas unidades que se quieren internar aquí por ejemplo los monjes de plaga van a hacer un combate bastante decente ¿no? contra las espadas marchitadoras y nos debemos imponer a ellos aunque esté incluso la destreza homicida cuando lleguen aunque esté por medio los monjes de plaga con la furia asesina deberían hacerlo también con la bonificación de infantería obvio bastante buena labor entonces estamos castigando mucho a la gran hechicera nos está pasando realmente mal y estamos poniendo cada vez más trabas ¿no? la incorporación de los caballeros gélidos estamos intentando meterles presión que tengan que comprar combates que no son ideales para ellos aquí tiramos otra vez el huracán disforme tiramos otra vez a la hechicera esto es uno de los problemas que puedes tener sobre todo cuando juegas con tropas aéreas de los scaven que esta mecánica inmovilizadora es muy barata en coste de maná es bastante buena y lo único que es muy específica solamente atrapa unidades voladoras no unidades terrestres y con lo cual pues no lo puedes utilizar contra cualquier cosa ¿no? así que está bastante bien para matar este tipo de personajes o cualquier tipo de mantícora ahora que también está muy de moda lo de llevar doble mantícora etcétera vamos a gozar bastante de magias como esta aquí se nos ha tirado el dragón encima nos va a intentar tirar esa cabeza ardiente lo consigue nos hace bastante pupa pero Iquithclaw llega aquí a cortarle a la hechicera suprema que nos ha hecho un desastre ahí con las cabezas ardientes embestimos pole position corredor más rápido de Plagas Caben ahí está Iquithclaw el cual pues ya ha solucionado ¿no? ha hecho gran parte de este dúo esta dupla de oro ha hecho un gran parte del trabajo más importante que es sniper al general que es un poco para lo que dije también Iquithclaw que no es un invocador como Lord Scrawl que no es bueno no es un invocador en general como otros personajes los Scraven los vientes grises o el viente grise de la plaga en concreto mejor dicho y Lord Scrawl que tienen la posibilidad de invocar Iquithclaw es un personaje que te lo que lo utilizas en tu ejército como como unidad de daño es un personaje que sirve para hacer cuanto más daño al enemigo mejor pero es un personaje que tampoco es excesivamente resistente y aquí por cierto se va a liar vamos a tirar rayito de deformidad tenemos condensadas aquí a varias unidades así que aprovechamos el momento buen rayo de deformidad machacando unos cuantos gélidos los rayos también pasivos de la rueda de muerte atropellando a gente también el caudillo en la rata ogro esta tordísima quebranta huesos supongo al más puro estilo Zankwal esta ratilla entonces bueno pues ahí vamos ganando combates vamos tirando por los aires unos cuantos elfos oscuros y aquí también sobre todo pues el terror que ocasiona la rueda de muerte pues nos sirve para que añadido a esa pérdida del general pues nuestras tropas ganan enteros en batalla vayan reagrupándose pero las tropas de los elfos oscuros cada vez lo estén pasando mal otro rayo de disformidad bastante bueno castigando al enemigo y vuelven los esclavos como veis ahora la persecución es temible para las unidades de los elfos oscuros que se ven muy presionadas ha vuelto a la mantícora se ha ido a un paseo un poquito lejos pero ha vuelto nosotros seguimos teniendo también unidades de proyectil los correos de sombras los acechantes nocturnos ahora mismo están haciendo un auténtico destrozo porque el veneno todo el proyectil el daño que tiene el proyectil a unidades que están ya muy castigadas pues se va a dejar notar la mantícora carga ahí va ahí pero Ikiflow tiene un plan ganar la fórmula 1 el año que viene la fórmula escabe el año que viene le tiramos el huracán disforme como veis el rayo es formida tanto el rayo es formida como el huracán disforme son magias que son muy baratas y se complementan perfectamente al final muchas veces cuando llevas un un huracán disforme te gusta llevar también un monje de plaga con una invocación porque a veces la invocación o el invocar unidades es una mecánica muy importante en batalla para los escaben y a veces pues necesitas sin más remedio llevar más unidades de las que cuentas de inicio en el campo de batalla porque la moral de los escaben ya sabéis como es porque para bloquear caminos la escasa movilidad a veces que tiene también la facción pues compensa todo un poco ese tipo de registros aquí vamos a ver como atropella Ikif cuantos corsarios del arca negra desquitándose de los proyectiles que haya podido absorber y lo que pasa es que yo en esta batalla ni siquiera he llevado el poder ilimitado que es la recarga de magia de Ikithclaw que no la he visto necesaria porque al final las dos magias eran muy baratas 5 y 6 de magia no tenía tampoco intención de sobrecargar ninguna de las dos de los dos conjuros en ningún momento con lo cual pues como veis aquí ya se retira el enemigo una vez la mantícora y la moral de los druki pues está haciendo trizas se retira el rival del campo de batalla y nos alzamos con la victoria claro al final Ikif generalmente no es un personaje que la gente utilice mucho porque es un personaje relativamente fácil de snapear también es un gran sniper es un personaje con grandes capacidades de hacer daño es un foco de daño importante dentro de tu confección si decides meterlo que además es un daño contra unidades por el rayo y formidad que el demonio de tormentas es un gran sniper de hechiceros sobre todo héroes y hechiceros enemigos la rueda de muerte te puede servir también para machacar infantería el rayo y formidad quizá también lo puedes utilizar a veces contra caballería podemos por ejemplo a los caballeros gélidos les hemos hecho mucho daño con el rayo seguimos tirando en el cogollo de unidades y fijaos que al final ha hecho bastante daño Ikid también el caudillo más en un rol de duelista para afinar la mantícora que al final también es uno de tus grandes problemas cuando juegas con Ikid que las mantícoras te hacen mucho daño si te cargan en este caso el dragón pues sabía que tenía problemas a la hora de bajar porque es una entidad bastante focuseable y estando los acechantes nocturnos los Jezail etcétera que bueno al final Jezail también han palmado solamente han podido sniper un poquito a la hechicera y poco más al final tienes este músculo del caudillo que ha podido proteger con esa habilidad de guardia meterle algo de resistencia extra a Ikid que es un personaje que sufre mucho en la parcela defensiva y luego pues también devolver muchos golpes pero es un personaje con mucha fuerza del arma con bastante brutalidad en las cargas que puede ahí enlazar un par de golpes bastante buenos y que puede aprovechar el que normalmente siempre el objetivo de la carga del enemigo va a ser Ikid entonces siempre van a tirarse al cuello entonces tú con Ikid te destrabas y puedes aprovechar que el caudillo que está ahí cerca pues mete una carga y con el viento a favor el caudillo puede llegar a hacer mucho daño entonces en ese rol de duelista este personaje que no me ha salido excesivamente caro ha hecho un buen impacto en batalla y luego pues además con estando siempre al ladito de su señor pues me ha servido para desmoralizar las tropas para mantener a raya de mis tropas más importantes alguna cosa y bueno por ejemplo pues las ratillas bastante bien las ratas lobo bastante bien esos acechantes y corredores pues bastante bien y los mojes de plaga pese a ser castigados un poco con la magia de la cabeza ardiente y todo ese tipo de cosas pues han hecho un papel decente y al final la vida para los scaven si no cuentas con un invocador de ratas un lord scroll un viento gris de plaga cualquier cosa que te invoque ratas la verdad que no es una vida cómoda el tema de las invocaciones es algo bastante crucial incluso el mismo Zoro Telimundo gracias a esa invocación de ratas o agro pues también te trae un poco de una opción dentro de los comandantes de melee que es bastante interesante entonces la vida es bastante incómoda los scaven yo siempre os recomiendo que las invocaciones os van a hacer la vida más fácil es verdad que Ikith como os digo puede hacer mucho daño pero al final con los scaven se trata un poco de atragantar y al final pues seguramente con un personaje invocador el mismo Lord Scrawl que bien optimizado en cuanto a habilidades y magia puede ser mucho más barato que bueno mucho puede ser más barato que Ikithclaw y a lo mejor puede tener un impacto más trascendental en la batalla también es cierto que por ejemplo Ikithclaw es más resistente a una magia por ejemplo como la bola de fuego del enemigo que te puede atraer tanquea algo más de daño a lo mejor pero bueno el Lord Scrawl simplemente pues seguramente hará un papel en este tipo de confección por ejemplo seguramente haría un papel más destacado que el propio Ikithclaw pero bueno siempre hay que respetar a las capacidades que puede llegar a tener un personaje un Lord legendario y en este caso lo que tienes que cuidarte mucho de Ikith es su huracán disforme y su gran capacidad para hacerte daño con el Raya Disformidad y el Demonias Tormentas eso es lo principal de este personaje y por lo que realmente te ofrece una opción dentro de los scaven que no muchas veces vas a utilizar y es un poco trolear porque no es lo más competitivo pero es divertido utilizar al bueno de Ikithclaw de vez en cuando en batalla así que nada gente un saludo para todos espero que os haya gustado esta batallita con el bueno de Ikithclaw el número uno dentro de las competiciones de carreras de Plaga Scraven espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo adiós a todos ¡Gracias! ¡Gracias!